Música Como empezar si es difícil aceptar Te fuiste, todo terminó y tú me dijiste que estás confundida No digas eso, si tú no supieras lo que quieres no hubiera pasado eso Si es que me querías, no digas mentiras Si eso fuera cierto, tú a mi lado aquí estarías Pero fue lo contrario, no me respetaste, nunca lo imaginé Fuiste tú las tres payasos, juego lista de tu parte en ofrecer en mí Nunca tomaste en cuenta todo lo que yo te di Esos momentos que pasamos platicando Hasta la madrugada por teléfono hablando Ahora vivo como esclavo a tu recuerdo Los días se tornan grises, los minutos son eternos Pero no hay pedo, solo es cuestión de tiempo Ya se pasará todo este pinche sufrimiento Triste final que no puedo olvidar Que fue, que fue lo que pasó, yo te voy a aconsejar Por un, por una mujer que a mí me enamoró Pero todo fue un juego, todo esto terminó Te dejes, te dejes engañar, no te vayas a agüitar En la vida pasa de cosas que tienes que superar Yo sé, yo sé carnal, pero no dejo de pensar Solo con el tiempo dejaré de recordar Aquella vez que dijiste siempre juntos Ese vago recuerdo ahora se encuentra de luto Que te entienda es lo que tú me pides Después de haberme hecho sufrir Eso es imposible Acaso no esperabas con un carro del año Con feria suficiente para darte mil regalos No, no, yo lo sé Me aceptaste como solo Lo hice, lo hice todo bien Mírame por donde voy Solo espero que no haya intervenido Pinche envidiosa, brillosa Que no me quieren ver contigo No fui posesivo Yo te di libertad Pero es lo que pasó Yo no sé que hice mal Solo espero que tú seas muy feliz Que no olvides este vato Que todo lo dio por ti Me pide, pidas amistad Porque sabes que es peor Como decirte amiga Si yo un día te dije amor Un triste, 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 triste final Que no puedo olvidar Que fue, que fue, lo que pasó Yo te voy a aconsejar Por una mujer que a mí me enamoró Pero todo fue un juego, todo esto terminó No te dejes, dejes engañar, no te vayas a agüitar La vida pasa en cosas que tienes que superar Lo sé, sé carnal, pero no dejo de pensar Solo con el tiempo dejaré de recordar Ya sabes No eres para atrás Que te vaya bien Que no te paguen con lo mismo No te dejes, dejes engañar, no te dejes Que no te dejes, dejes engañar, no te dejes y no te dejes